Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora en esta ocasión les voy a traer esta noticia que viene del evento Top Marks de Mónaco se trata del Aeromobile Flying Car de 2017 y como sabemos, es el nuevo vehículo volador Aerocar Flying Car o sea, quiero decir Aeromobile Flying Car, ese es el nombre oficial, ya es una realidad y ya lo hemos visto en el evento Top Marks de Mónaco hace algunos fines de semana y sus responsables han presentado también un video demostrativo pero no se los voy a mostrar en esta ocasión bueno, aquí podemos ver una imagen del nuevo autovolador no es la primera vez que se cuentan cosas del Aeromobile y está fabricado en Eslovaquia y también podemos ver, y como yo ya se lo reiteré como yo ya se lo reitero en el Top Marks de Mónaco se ha presentado este modelo y bueno y es el exclusivo evento del motor celebrado en el Principado Mónaco la cabina incluye doble instrumentación convencional y aeronáutica que cambia de una a otra en segundos está hecho con fibra de carbono como material principal en su composición y eso logra la máxima ligereza y es un material tipo resina muy resistente formado por diferentes tipos de fibra y es muy utilizado este material en la industria aeronáutica y espacial y aquí podemos ver una imagen del Aerocar con todos sus representantes y aquí podemos ver otra imagen de la parte frontal desde el costado derecho y para proporcionar más seguridad este auto está hecho con una estructura monocasco de alta resistencia que es capaz de absorber y distribuir la energía en caso de impacto mientras se mantiene la integridad del interior y la cabina también incluye una doble instrumentación los sistemas de control de vuelo se transforman rápidamente en segundos en una instrumentación convencional y bueno este motor ha sido adaptado el motor de este auto ha sido adaptado para conseguir un significativo ahorro de peso y permite que el auto alcance 160 kilómetros por hora en carretera y 360 por el cielo a una altura máxima de 595 metros y el peso autorizado de este vehículo este 960 kilos en una capacidad máxima de carga de 240 además este modelo está profulsado por perdonen por un motor de 4 cilindros Voxxer 2.0 turbo que gracias al sistema FADEC tiene funciones de conducción autónoma se conoce cuál es la cifra de potencia del motor se transmite a la rueda delantera que además incorpora diferencial electrónico y una transmisión adaptativa con diferentes tipos de uso según según estemos según se ande por carretera volando y la transformación del vehículo de automóvil avión se produce en sólo 3 minutos está limitada la producción a 500 unidades a un precio entre 1,2 y 1,5 millones de euros en función de las especificaciones requeridas por el cliente y bueno las 25 unidades incluirán un equipamiento especial si bien Aeromóvil tiene intención de fabricar un vehículo más asequible bueno esas son todas las imágenes y toda la información que quería compartir con ustedes y bueno nos estamos viendo adiós camifuera chao